BIPIENDO LA VIDA TRANQUILO CHECA MI ESTILO VAI COMENZANDO Y YA TE DEJOS CALO FRÍO Siento es distinto, saca el vino con puro, el sueño que tuve desde morrito Yo no me riendo, escucho el sonido, cuando me inspiro, saco otro ritmo cabrón Siempre tomándome la paso yo, disfrutando la vida que me tocó A gusto me encuentro, creo que si se ve, no puedo negar que me la paso bien Rodeado de niñas lindas y mi gente, seguimos rifando como DVD Disfruto el presente, sin importar el mañana, no desaprovecho si es fin de semana Que no importe nada y que nada haga falta, banda, hagamos lo que nos plazca Andamos de fiesta, así va a ser hasta que amanezca Vida solo hay una, le voy a seguir hasta que me muera Quien sabe mañana como amanezca Pero yo disfruto las frutas y no importa lo que venga Andamos de fiesta, así va a ser hasta que amanezca Vida solo hay una, le voy a seguir hasta que me muera Quien sabe mañana como amanezca Pero yo disfruto el presente, sin importar lo que venga Andamos de fiesta, como dice el coro, esto va empezando, ya se ve con todo Me da buena espina, ya se requería, pasarla chido con toda la clica La noche es nuestra y esto va pa' largo La nena bailando con guama en mano, no se me ponga que va directo al baño Y estando adentro, pues yo me encargo La fiesta no para, toda la banda sigue bien alocada Vaciando caguamas hasta el día de mañana Esto no acaba, seguimos al alba pisteando Hasta sin saber nada, disfruta el momento, sin importar nada La vida es prestada, tiempo se acaba No sabes cuándo, de en dónde, esa no falla Andamos de fiesta, así va a ser hasta que amanezca Vida solo hay una, le voy a seguir hasta que me muera Quien sabe mañana como amanezca Pero yo disfruto la fruta, sin importar lo que venga Andamos de fiesta, así va a ser hasta que amanezca Vida solo hay una, le voy a seguir hasta que me muera Quien sabe mañana como amanezca Pero yo disfruto el presente, sin importar lo que venga La guerra no se me cae La guerra no se me cae La guerra no se me cae La obra no se me cae, la obra no se me cae, la obra no se me cae.